No me compares, no me compares, no me llegan a los abdominales Una como yo cada dos siglos, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara El que lo vale, lo vale, y el que no al fuego Tú quieres candela, yo tengo mechero Cuando quieras millones me llamas Te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo Pa' que veas lo que me la suda, te juego Me pasa el juego ya, déjalo ya Estoy con mi tren, con mi tran-tran-trero Ellos quieren estar a mi altura, pero lo he echado todito al candelero Que sea una puta hechicera, pa' llegar a donde yo llego Lo que a ti te gusta cuando te lluevo Nadie te llueve como yo lo hago Pero me sale muy caro, pero, pero me sale muy caro Que me destruyan cada una de estas cuando los...